La Guardia Civil, en la explotación de la Operación Jaula, realizada en Pontevedra, Granada y Córdoba, ha desarticulado una importante organización de narcotráfico dedicada a introducir importantes partidas de cocaína en España. Durante el operativo, se ha detenido a nueve personas e intervenidos 54 kilos de cocaína. Tras las investigaciones de la Guardia Civil, se supo que una persona podría dirigir una red que estaría preparando la introducción de una importante partida de cocaína en España. Sometido a una permanente y discreta vigilancia, los agentes fueron identificando a la totalidad de los miembros de la organización. Continuando con la investigación, se conoció la llegada de un mercante procedente de Colombia y que, entre otros productos, trasladaría frutas en palés, coincidiendo esta carga con las noticias que poseían los investigadores de que la cocaína podría ser trasladada entre un cargamento de frutas. Durante la descarga de los palés del barco, perros detectores de drogas de la Guardia Civil marcaron uno que trasladaba cajas con plátanos. Tras ser inspeccionado, se halló entre la fruta 54 kilos de cocaína de gran pureza, iniciándose a partir de este momento las detenciones de todos los miembros de la organización. Durante los registros, se han intervenido vehículos de alta gama, inhibidores de frecuencia, dinero en efectivo y sistemas informáticos. Gracias por ver el video.